La 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 En el Pozo María Luisa La 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 Murieron cuatro mineros, mira Mira Marusina, mira Mira como vengo yo La 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 Traigo la camisa roja La 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 De sangre de un compañero Mira, mira Marusina, mira Mira como vengo yo La 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 Traigo la cabeza rota La 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 Que me la rompió un barreno Mira, mira Marusina, mira Mira como vengo yo La 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 Mira, Santa Bárbara bendita La 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 Patrona de los mineros Mira, mira Marusina, mira Mira, mira, mira Mira, mira como vengo yo Patrona de los mineros Mira, mira Marusina, mira Mira, mira como vengo yo La 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 ¡Suscríbete al canal!